La fracción parlamentaria de Morena, en la voz del diputado Pedro Torres, presentó un acuerdo para exhortar al titular del Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía para que realicen en el Estado una extensiva campaña de publicidad de las reglas de operación para el ejercicio fiscal 2017 del Fondo Nacional Emprendedor, a fin de que los emprendedores chihuahuenses lo conozcan y puedan acceder en tiempo y forma a sus beneficios. El diputado explicó que las micro, pequeñas y medianas empresas son las principales generadoras de empleo en el país, al aportar casi tres cuartas partes, el 73.8% de las fuentes de empleo que se generan en la economía. Sin embargo, su participación en la producción bruta total alcanza únicamente el 34.7%. En este contexto se identificó que el principal problema que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas de México es la falta de productividad. Gracias. Gracias.